Siempre trabajando el vidrio, la técnica es vitrofusión. Vos las viste de hacer cosas, cortar vidrio, pintar. Yo siempre digo que con un simple vidrio de ventana podés armar un arbolito, un pesebre, lo que se te ocurra. Todo este mes trabajamos para Navidad. Esa es la que nos estamos viendo a manos a la obra, con todo lo que se puede hacer, digamos, para regalar, para guardar en la casa. Siempre decimos que, bueno, esto tiene múltiples oportunidades de llevarlo a la casa o regalarlo a algún amigo. Eso es lo que están haciendo las chicas. Así es. O venderlo. Sí puede. No, pero es muy lindo en una mesa de Navidad poner algo hecho por tus manos. Realmente vos sabés que el vidrio se lava, se ponen pan dulce, esturrones, se lava y se vuelve a usar. No, es muy decorativo. Exacto. ¿Cómo fue este año? ¿Uno piensa siempre en innovar, en aplicar algunas otras técnicas en relación a este material? Siempre salen cosas nuevas. Vos viste que te comento que la base es el vidrio, ¿no es cierto? Digo de dos o tres milímetros, de cuatro también trabajamos. Pero siempre te aparecen inclusiones nuevas, pastas de relieve para filetear, en fin, pelotitas para pegar arriba, que son las inclusiones, escamas, mica, en fin, un montón de elementos que siempre, inclusive ellas encuentran. Y podemos probarlo a ver qué pasa. Esa es la experiencia que te da la práctica del vidrio, ¿no? Como todos los años también, ustedes hacen la muestra de los trabajos y este en particular, digamos, de otra manera que otros años anteriores. Así es, queremos que la vea toda la gente. Entonces, qué mejor que le pedimos la vidriera a la señora de Cálido, que muy gentilmente y desinteresadamente nos ofreció. Y pusimos algunas piecitas de las chicas que hicieron durante todo este año. O sea, que toda la comunidad de San Carlos, de la zona, que por ahí el fin de semana salgan a pasear, van a poder observar estos trabajos. Esa es la idea. Es la idea que den una vuelta en Presidente Perón y San Martín, que da el local comercial. Entonces, bueno, que encuentre esa vidriera decorada con cosas hechas por las manos de estas mujeres. Exactamente. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Hasta el lunes. Hasta el lunes, inclusive, ya a la tarde la desarmamos. Decíamos al principio que están cerrando un poco los talleres de este año, ya pensando a lo mejor en el 2019 también, ¿no? Y sí, ¿y qué saldrá para el 2019? Porque, bueno, siempre utilizamos también este año los calcos fabricados por nosotros, que fue una actividad totalmente nueva, diferente. Y ya estoy viendo que hay una pasta de relieve nueva que no la hemos usado. Sí el decorado y el delineado, pero no la pasta en sí. Así que, como verás, siempre hay que ir buscando y viendo cosas nuevas. También para que las señoras se distraigan, se entretengan. Y hay gente que hace muchos años que viene al taller, entonces necesita renovarse. ¿Hay gente de otras localidades también? Sí, tenemos del SAUCE. También se acoplaron a esta propuesta este año. Y de Santa Clara también. Así que, bueno, acá tiene las puertas abiertas para toda la gente de alrededor.